El Colectivo Cultural de Artistas Pujilenses en el Mes de la Madre ha preparado una serenata para este ser tan sublime. Show, música y regalos serán parte del evento, esto gracias al aporte de la empresa privada y la municipalidad del Cantón Pujilí. Al respecto, el representante de este colectivo, Chino Bonilla, nos da a conocer los detalles. Es un proyecto que lo estamos haciendo, lo estamos realizando y gracias básicamente a todas las empresas privadas que se están juntando, a las empresas públicas también, gracias a la apertura que nos ha dado el municipio también, de prestarnos el auditorio para que básicamente sean las madres estés en confortables, como ellas se merecen. Hasta el momento, ocho artistas se han sumado a esta iniciativa, quienes a través de su talento brindarán un merecido homenaje a todas las madres de este cantón. Se hizo un llamado desde el mes de enero a todos los artistas pugilenses, hasta el momento nos dan, estamos ocho artistas, ocho artistas de, imagínense, están con las tallas de Doris Acosta, viene Patricio Ceballos, Patricia Lozada, viene el rocolero Miguel Villamarín, las nuevas voces que es Melanie Zambrano, Lady, se encuentra Lady, la chiquis de oro, y bueno, básicamente a la gente recordarles que este show que vamos a dar no es un show común, el típico show de que se presenta un artista, luego va otro artista, cumple su show y nada más, no, básicamente estamos hablando de un musical. El musical tendrá lugar este viernes 10 de mayo en el auditorio de la Municipalidad del Cantón Pujilí a partir de las 19 horas. Para las primeras madres que se den cita a este lugar, se les entregará unos tickets para la rifa de varios premios. La entrada es totalmente gratuita. Este día viernes a las 19 horas, les recuerdo por favor a todas las mamitas, a todas las personas que nos vayan a visitar, por favor, 6 y 30 ya pueden ingresar a las primeras personas, se les va a hacer entrega de un ticket para las rifas, completamente gratis, por favor, de esto se trata el colectivo, por algo es un colectivo, es dar a los demás. Bonilla acotó que además de darle un merecido homenaje a todas las madres, los espectadores podrán apreciar hasta dónde puede llegar la capacidad del artista pugilense, quienes hoy por hoy están formando parte de este evento musical. El colectivo seguirá proyectando realizar más eventos, integrando también a músicos y bandas sinfónicas de la localidad. Este proyecto se basa en sí para rescatar lo que es el artista pugilense. Tenemos el proyecto ya en octubre, tenemos conversaciones ya con la sinfónica de dos instituciones que existe aquí, entonces no hay para qué llamar a sinfónicas de fuera. Tenemos el planificado en octubre, básicamente tenemos ya una canción, una canción que la tenemos que sacar con todos los artistas que se vengan, se junten, las puertas están abiertas en este colectivo, no vayan a pensar que esto se trata de algo económico, absolutamente no tiene nada de económico. Para Marca TV, Paul Chicaiza.